Este es el ejercicio número 4 de cuerdas al aire. En esta ocasión vamos a tocar con el dedo pulgar cada una de las cuerdas de la guitarra cuatro veces. Tenemos que tener la mano separada de la caja de la guitarra, arqueándola un poco para que tengamos mayor movilidad de la mano. Y para tocar la cuerda debemos simplemente dejar la cuerda hacia abajo o hacia afuera, hacia abajo o hacia afuera, yendo hacia donde se encuentra el dedo índice. Entonces sería de esta manera. Como mejor se acomode. Entonces sería primero empezando con la cuerda 1 hacia la cuerda 6 en forma ascendente y después en forma descendente. Entonces empezamos con la cuerda número 1. Sería 1, 2, 3, 4, cuerda 2, 1, 2, 3, 4, cuerda 3, cuerda 4, cuerda 5, cuerda 6. Ahora en forma descendente, cuerda 5, cuerda 4, cuerda 3, cuerda 2, cuerda 1. Y se oiría de la siguiente manera, más ruido. Entonces esto es todo por la clase número 4. En la siguiente clase vamos a alternar dedo pulgar con dedo índice, dedo medio y dedo anular. Eso es todo.